Queridos hermanos, este tercer domingo de Adviento, llamado en todo lo que es la liturgia de este tiempo, es llamado el Domingo de la Alegría. Y lo hemos escuchado hoy en la Palabra de Dios, que es una invitación a la alegría, particularmente en la segunda lectura, donde el Escritur Sagrado dice, hermanos, estén siempre alegres. De allí toma la liturgia, de este tiempo, ese o invita a tener ese sentimiento. Pero también este sentimiento nos lleva a preguntarnos, o esta Palabra de Dios nos lleva a preguntarnos, ¿en nuestro tiempo hay razones para la alegría o para estar alegre? Si miramos a la humanidad en estos días, hay razones para la preocupación. El Papa Francisco no oculta su preocupación, particularmente en su reciente encíclica, llamada Fratelli Tutti o Hermanos Todos. El primer capítulo, que lleva por título, Las sombras de un mundo cerrado, el Papa hace una exposición de los motivos de preocupación en la humanidad, hoy, y llega a hablar de un retroceso en la historia de la humanidad. La historia da muestra de estar volviendo atrás, escribe el Papa, en el tema de la construcción de la fraternidad. Al mismo tiempo, el Papa responsabiliza de esta situación de retroceso a una nueva cultura globalizada, que seguramente nos hace más cercanos, pero no más hermanos. El sueño de un mundo en progreso constante se ha ido fracturando. Progresamos en medios tecnológicos y en posibilidades económicas, pero no en fraternidad, no en bienestar particularmente para los más necesitados, para los más pobres, no progresamos en la construcción de un mundo de paz y con justicia para todos. Queridos hermanos, y si miramos nuestro país, preocupa la crisis económica y la escasez de fuentes de trabajo para muchos bolivianos. Preocupa también el rebrote de la pandemia del COVID-19 y la desprotección en la que seguramente nos encontramos. Preocupa también el aumento del odio, en muchos momentos las acciones de revancha y venganza, y el aumento de la violencia en el país. Preocupa también el aumento del feminicidio en nuestras ciudades, en nuestro país. Preocupa, y para qué vamos a negarlo, la escalada de tensión entre regiones en nuestra Bolivia. También nos preocupa las acciones que estamos viendo de un sistema judicial que exhibe su dependencia. Ojalá, decimos, que la reforma tan anunciada provoque una esperanza verdadera y produzca el fruto deseado, porque el país está cansado y seguramente triste de promesas que muchas veces no se cumplen. Por eso, cuando se mira la realidad mundial y nacional sin la luz de la palabra de Dios, la sensación puede ser desoladora y desmotivadora. Sin embargo, la palabra de Dios este domingo nos invita a otra mirada, una mirada iluminada por Dios, por su palabra, por su presencia en medio de nosotros, una mirada de fe. En la palabra que acabamos de escuchar hay una llamada fuerte a la esperanza. El profeta Isaías, que hemos escuchado en la proclamación de la primera lectura, nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones, vendar los corazones desgarrados, y para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Son palabras de esperanza, pero que también nos conducen a alegrarnos, porque es la palabra de Dios la que nos promete. La palabra anuncia una buena noticia para los pobres, para los cansados, para los cautivos, para los que andan sin libertad. Esta buena noticia, esta noticia que hoy recibimos nosotros, fue anunciada por el profeta Isaías al pueblo de Israel, ese pueblo de Israel que estaba cansado tras el destierro en Babilonia. Pero con ese esfuerzo y con esa confianza, él se disponía a construir una Jerusalén nueva, una Jerusalén que había estado en ruinas. Queridos, nosotros sabemos que ese ungido que nos dice la palabra hoy, ese ungido lleno del Espíritu Santo para consolar a la humanidad, para liberar nosotros que el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, venido al mundo para nuestro bien. Por eso, queridos hermanos, si nosotros creemos en esta buena noticia, que el Señor nos proclama hoy, tenemos razones entonces para la alegría, una alegría que nadie nos podrá quitar. El profeta Isaías hoy nos sigue diciendo, desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido con traje de salvación y me ha envuelto en un manto de justicia. repitiendo de esta manera las palabras que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el cántico de María, cuando se encuentra con su prima Isabel, ese momento de alegría, ese momento de regocijo. Ella, a pesar de las dificultades, dirá, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humanidad de su esclava. Solamente aquel que confía en Dios, que pone toda su esperanza en Dios, es capaz de sacar y proclamar la presencia de Dios en su vida. Y es que podemos decir que hay razones para la alegría, porque por muchos que sean los problemas, por muchos que sean las tristezas y las dificultades, vivimos en los tiempos de la salvación. Este tiempo de gracia del Adviento es el tiempo de la salvación. Cristo ha visitado a la humanidad esclava del pecado. Por eso debemos nosotros tener presente que Cristo debe ser importante en nuestra vida, porque sin Cristo, sin su presencia y compañía, no habría razones para la alegría. Sin Cristo en la vida podemos quedarnos a merced de la negatividad del pecado y del mal. Sin Cristo en nuestra vida podemos quedar a merced de todo aquello que es impedimento para vivir de verdad, no solamente la vida humana, sino también la vida cristiana. Por eso, sin Cristo no hay esperanza para los débiles, para los pobres, para las víctimas de las injusticias de este mundo. Sin embargo, si tenemos a Cristo en nuestra vida, y si nos ha visitado, Él nos ha rescatado. Porque con su venida nos ha abierto el horizonte de una vida más allá de la muerte. Y con ello nos ha dado también o ha infundido en cada uno de nosotros la esperanza cierta de un triunfo del bien, de un triunfo de lo bueno, del triunfo de la justicia, del triunfo de la fraternidad, del triunfo del amor y de todo lo que desea nuestro corazón o de todo aquello que nosotros deseamos. Eso podemos conseguirlo si Cristo está en nosotros. Los problemas, las dificultades pueden ser muchas y grandes, pero las razones para la alegría también. Pero hay que creer, hay una condición, hay que creer. La fe es la causa de nuestra alegría. Y no digo que no haya pequeñas alegrías en nuestra vida. Sería demasiado fatalista el pensar que todo es negativo. Hay momentos de alegría, hay momentos de regocijo. Sin duda, estos momentos hay y lo son aquellos pequeños destellos que se presentan en la familia, en la vida de cada uno, en el hogar, en el trabajo, seguramente, aquel que lo tiene. La alegría de la amistad, la alegría de la fraternidad y muchos gestos que seguramente recibimos nosotros y también lo compartimos con los demás. Por eso, queridos hermanos, el hombre creyente en Cristo es el que se sabe elegido por Dios para cumplir una misión. Se sabe o sabe que no está aquí en este mundo para nada o por un accidente fortuito o por una casualidad. Hoy nos dice el Evangelio de Juan. Hoy nos invita a mirar, o se nos invita a mirar la figura del precursor del Señor. Aquel creyente o el creyente se siente él también ungido para colaborar en la liberación de los pobres, para proclamar el año de gracia del Señor. Para ir al encuentro y aliviar el dolor de los descartados del progreso económico de este mundo. Estamos inmersos en el amor de Dios y en un plan que tiene sentido porque Dios nos ayuda a vivir una vida con sentido. No una vida sin sentido, sino una vida que tiene sentido en ese Dios en quien creemos y en quien esperamos. Juan, hoy escuchamos de nuevo cuando está cercana la Navidad el anuncio por parte de Juan el Bautista de la llegada del Salvador. Juan fue el primero en intuir en forma profunda que el Mesías estaba cerca. Sabía que él, que Juan, no era el Mesías. Él se sentía solamente la voz que clama en el desierto, que clama en el desierto invitando y pidiendo una conversión, que es la disposición única para acoger la salvación. Queridos hermanos, este año volvemos a escuchar esa voz del Bautista, esa voz que se dirige a cada uno de nosotros. necesitamos convertirnos para recibir al Señor en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro país. Una vez más se nos anuncia la llegada de Cristo, el Esposo de la humanidad. Es una llamada muy real y muy concreta. Allán en el camino del Señor, nos dice el evangelista Juan. El Señor viene, pero hay que facilitarle su llegada a nuestra vida. ¿Y cómo se hace aquello? Reconociendo seguramente que le necesitamos, poniéndole lo primero de nuestra vida para que Él sane las heridas, sacando el odio del corazón, sacando la envidia que muchas veces está presente en nuestra vida. Preparar el camino del Señor en este tiempo es reconciliándose en familia, dejando afuera todo aquello que es obstáculo y que nos impide vivir nuestra vida cristiana, dejando a un lado las rivalidades y reavivando y renovando nuestra fe en el único Dios vivo y verdadero. Por eso, queridos hermanos, si preparamos el camino del Señor en nuestra vida, es como si no preparamos nuestra vida en el camino del Señor, es como permanecer sordos y al margen de Dios. Inconscientes de su llegada, en el momento definitivo, o en el momento del encuentro definitivo, también permaneceremos dormidos y sin poder vivir una Navidad feliz, esta que se acerca. No caigamos en el adormecimiento, la realidad es otra y depende de nosotros que esta realidad sea una realidad de encuentro entre hermanos y de encuentro con nuestro Dios. Sería una pena vivir esta Navidad sumidos en la tristeza personal y familiar, que la Navidad que se acerca sea de verdad un vivir la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, invitemos y dejemos a Cristo Jesús que venga y entre en nuestra vida, que venga y entre en nuestros hogares, que venga y entre y se quede en nuestra patria. finalmente Él está en medio de nosotros y una vez más quiere quedarse con nosotros. Recibámosle con alegría y con gozo en este tiempo de gracia del Señor. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.